¿O hay que esperar? Sí, ya estamos en vivo. De hecho, ya se está grabando. Excelente. Perfecto. Bien, estimados, buenas noches a todos los que de alguna manera u otra nos sintonizan. Bueno, veo que hay un buen quórum para este workshop que tendremos el honor de presentar. Estando las siguientes informaciones, o bueno, no informaciones, sino la siguiente introducción. Muchos de nosotros, no importa si somos docentes, profesionales del área o estudiantes, sabemos de que en el entorno de la seguridad tenemos herramientas que de alguna manera u otra colaboran con el propósito de eficientizar, monitorear, también generar análisis en lo que es un SOC o en la vida de un analista de ciberseguridad. No obstante, hay una observancia hacia las herramientas que son open source en el caso, podemos decir así, a que esas herramientas de alguna manera u otra no son de un código privado, sino que es de un código libre y no sabemos lo que hay detrás. Entonces, como parte de la iniciativa del ITLA Security Fest para este año 2022, hemos tenido la intención o la iniciativa de traer un experto que personalmente puedo certificar que es una persona capacitada, una persona que tiene todo el dominio, una persona que son más de 10, ha acumulado un nivel de conocimiento interesante porque es una persona que tiene el dote de ser investigador, de implementador y de transferir esos conocimientos. Yo quiero darle la oportunidad en este workshop que lo hemos titulado como herramientas open source para la seguridad ofensiva a un amigo, colaborador y compañero del área de la seguridad, el ingeniero Ramón Murillo. Te cedo la palabra. Y a aquellos que están acompañándonos, vamos a tener una sesión de preguntas y aprovechen el chat para que las vayan escribiendo y vamos ahora a disfrutar de esta magistral presentación. Murillo, te cedemos el escenario. Gracias Manuel, de verdad. Gracias Nelson, River, Matías, gracias ITLA por tomarme en consideración y gracias al público en general que veo que es un buen público. ...de lo que tiene que ver con herramientas. Yo aquí hice un híbrido más o menos, o un cóctel, vamos a llamarlo, donde veo muchas herramientas al mismo tiempo, tanto online como open source. Entonces vamos a iniciar de una vez con esta presentación. No antes, vamos a ver unos conceptos de cada herramienta y cuál es el alcance que yo voy a tener con esta presentación. Entonces, vamos a ver los conceptos, las herramientas a utilizar, herramientas online, vamos a ver lo que tiene que ver con la herramienta. Entonces, aquí vamos a ver lo que es el tema de, para hacer un ataque, en este caso ofensivo, tenemos que hacer un reconocimiento obligatorio. Hay que hacer un reconocimiento por varias situaciones que se nos pueden dar, en este caso. Y es ciertamente, dentro de ese reconocimiento, tenemos que ver lo que es estos tipos de conceptos, como lo que tiene que ver con parte de pseudónimo, internet y anónimo. Bueno, esta presentación, son conceptos básicos, la pueden buscar en internet, pero sí es interesante que antes de utilizar una herramienta, nos documentemos bien para qué se utiliza esa herramienta. No menos cierto que las herramientas están ahí, pero las técnicas son las que nosotros vamos a utilizar, en este caso, van a ser ataques ofensivos, en este caso, y en vivo. Vamos a probar unas cuantas páginas, en este caso. Y de lo que tiene que ver con el tema del reconocimiento pasivo, entonces, al final de lo que se busca con este reconocimiento pasivo, voy a buscar todo lo que tiene que ver con base de datos tipo quiz, en este caso, navegadores, por lo que tiene que ver la parte de sitios web y demás. Objetivos a nivel de escaneo, redes sociales, buscar lo que tiene que ver en Google y en los motores de búsqueda, tanto de lo que tiene que ver con información DNS, blogs, foros públicos y demás. Entonces, aquí vamos a iniciar con la primera, con lo primero. En este caso, sí es bueno que esto que vayamos a hacer, lo hagamos en este caso de manera anónima. Ojo, no pensamos atacar a nadie, pero sí pensamos hacer algo interesante. La primera herramienta en lo particular que vamos a utilizar, esta la vamos a validar, claro, está con Cali. Es Necraft. Muchos de ustedes saben que esa herramienta se utiliza mucho para nosotros saber cuáles son los sistemas operativos que están corriendo hoy en día las páginas de Internet. En este caso, dentro de eso, hacemos consultas. Ojo, claro, antes de hacer una consulta, nosotros debíamos de pedir permiso, claro está, por varias razones. Y supongamos... Vamos a probar con Microsoft a ver cómo están las entidades de Microsoft. Y bueno, y de aquí nos traen mucha información. Esas informaciones que se muestran aquí son las informaciones que los hackers utilizan. Es importante saber en qué bloque de IP, en qué rango, en qué tecnología están utilizando, están hosteados los servicios, en este caso, de esta empresa. No menos cierto también consultar quiénes son, en este caso, los NEM servers, dónde está ubicado, en este caso, y dónde es que se está haciendo la consulta. información que tiene que ver con los certificados, en este caso, de HTTPS y demás. Esas son informaciones fundamentales que nosotros debemos de... ...de este caso para antes nosotros realizar cualquier tipo de ataque. Son informaciones que están en la luz pública. Fíjense que aquí no estamos haciendo ningún tipo de herramienta la estamos utilizando. No, no, no. Aquí no solamente estamos haciendo esta consulta. Este site no lo trae. Podemos validar con otras herramientas también que nos traen las informaciones que nosotros andamos buscando y demás. Sí es importante saber... Oh, ¿y esta empresa? ¿Quién es? Y investigar de qué trata las empresas. Por ejemplo, esto, ojo, no, no trabajo en esa empresa. Sí sé que esa empresa está muy ranqueada con soluciones en este caso de lo que tiene que ver con el tema de la nube y lo que tiene que ver con el tema de seguridad. Entonces, estas son informaciones valiosas un tema de ataque o denegación del servicio. Esta página no es posible que tenga algún inconveniente. Bien, eso con relación a este tipo de páginas, pero nosotros podemos navegar en otras páginas. En este caso, ya aquí yo voy a romper un poco el protocolo. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a simple vista a ver otros tipos de páginas. Por ejemplo, que lo utilizan muchos para hacer laboratorios. Ya que yo estoy rompiendo el protocolo. Pero no vamos a hacer nada malo, tranquilo. Entonces, sí, vamos a ver otras informaciones. Sí, aquí estamos viendo informaciones valiosísimas. Sí. Ojo, esta página la utilizan mucho para el laboratorio, tanto de Cisco, CCNA, lo que tiene que ver con el tema de Microsoft, ambiente de hacking y demás. y entonces este tipo de información es valiosa para nosotros saber dónde están hosteados los servidores. Ojo, hoy en día muchas personas que trabajan en temas de seguridad de la información disfrazan esto y ponen señuelos y a veces ponen indicando que es un sistema operativo X y cuando uno viene a hacer los escaneos del lugar aparece en otro entonces eso ya se tendría que validar un poquito más adelante. Otro tipo de informaciones que nosotros podemos sacar de aquí ya son las opciones que tienen aquí a nivel de privacidad a nivel de lenguaje de programación y demás. Bien, yo entiendo que ahí ustedes están un poquito claros. Bien, otra información es la parte de dónde está el hosting. de estos servicios que se están vendiendo o esta página de internet dónde está y quién es el Name Server. Ahorita hablaremos sobre el Name Server y demás. Bueno, sí traemos aquí información de quién lo tiene registrado y basado si tiene otro tipo de información. Entonces, eso es, ahí son informaciones que nosotros podemos extraer de una vez. Entonces, esa es la primera herramienta que estamos viendo ahora mismo. Y esas son informaciones que utilizan los hackers. Bien, ahorita vamos a ver otro tipo de herramientas que se pueden utilizar. es un método que recopla información y se publica en un objetivo bajo pseudónomo. El objetivo es usar este nombre para que la información es sobre él y ella no se pueda rastrear sobre él. Entonces, ahí veremos más adelante unas herramientas que se utilizan para eso. vamos a ir pasando esta presentación. Internet, bueno, el internet es un método en este caso que se usa a nivel de internet para recuperar la información. Los hackers lo utilizan mucho. Es lo primero que van a hacer. En este caso, como buscar en el zapacón y buscar en revistas y demás informaciones que también te pueden ayudar para buscar información sobre esa empresa que tú necesitas sacar información o recopilar información para realizar ese tipo de ataque. Anónimo, bueno, ya vimos que nosotros pudimos navegar de manera anónima o privada en este caso y es recopilar información de manera anónima. En este caso utilizando métodos que nadie pueda rastrear. Aquí muchos hackers utilizan VPN, se conectan a sites o a servidores y de ahí lo utilizan como puente con el objetivo en este caso de no tener rastros de ningún tipo bajo que nadie se dé cuenta de que se está buscando información. Ojo, esa consulta que yo hice claro está está registrada donde la gente en el craft ellos registran todas esas consultas que las personas hacen y realizan. Tengan conocimiento de eso. entonces aquí sí, vamos a utilizar herramientas como las que vamos a continuar a tener a continuación. Una es UIS y NSLCOG, FOCA, The Trivence, Shodan, Mantego, ReconN y Sensi. Esas son muchas de las herramientas que vamos a utilizar hoy en día. Entonces empezamos con Calilinus. Bueno, en Calilinus es un sistema operativo partimos de esa premisa donde se tiene realizar cualquier tipo de ataque ofensivo o realizar nuestras pruebas de seguridad a lo interno de una empresa. Recuerden que antes de realizar cualquier tipo de ataque tenemos que estar conscientes de que sin autorización no debemos hacerlo. Es importante que nos llevemos ese concepto hoy en día. No podemos estar escaneando así por así porque existen mecanismos y existen herramientas donde entonces identifica y captura lo que son los IP y de donde se están generando ese tipo de ataque. Entonces empezamos con los ejemplos bueno empezamos con Google también no me voy a salir de internet vamos a ver con Google con Google vemos todo esto que son conectores de donde los saqué bueno los sacamos de aquí y de aquí sacamos algunos queries que podemos utilizar de Google podemos extraer información como desde Google Hacking lo siguiente yo hice una consulta rápida aquí por ejemplo yo puedo escribir no sé si se ve ponerlo un poquito más en HD para que vean más o menos la consulta yo escribí site dos puntos utilicé un conector que se llama site dos puntos y puse el dominio espacio site dos puntos y otra vez el dominio y que me van a traer aquí me van a traer todos los subdominios que tienen que ver en este caso con la experiencia de Microsoft ojo la cual no te dejes generando registro en este caso pero aquí están todos los subdominios que tiene en este caso Microsoft lo puedo hacer va a ser todas las empresas que estén por ahí y me va a mostrar la misma información aquí lo que recuerden es que Google como tal y esta técnica que se está utilizando esta técnica se llama Google Hacking y esta técnica lo que hace es que aprovecha los motores de de los buscadores de internet dígase Google dígase PIN dígase incluso Yahoo a queries para realizar búsquedas de la información que nosotros queramos por ejemplo esta es una que generamos ahora mismo también podemos traer informaciones como esta donde yo quiero que venga todo lo que tiene que ver con correo electrónico email sinónimo de CEO nombres teléfonos y que lo puede extraer a través de un archivo ccb o a través de un archivo xml poniéndole automáticamente yo extraigo toda esa información y puedo extraer esos archivos que se supone que ya Google me lo está trayendo de manera que están puestos publicados en internet no menos cierto que también yo puedo utilizar para descarga de libros ojo y es importante hacer un paréntesis aquí es cierto que podemos extraer libros de aquí pero es descargando de internet entonces ahí tenemos que ver y sopesar las informaciones que nosotros descargamos de internet utilizando este tipo de técnicas muchos hackers como saben que hay un boom con el tema de ciberseguridad seguridad de la información y demás ponen señuelos de informaciones que ellos saben que están trending topping y basado en eso entonces pueden descargar virus a las empresas o virus a su computadora ordenador sin darnos cuenta entonces por ejemplo un libro que tiene que ver bueno un libro de google hacking ah escribí mal perdón bueno ya aquí google me ayuda entonces aquí están apareciendo libros si nos fijamos aquí abajo ahí estamos viendo entonces los pdf que están disponibles para nosotros poderlo descargar fíjense que esta técnica lo que hace que buscan en los servidores archivos a ver donde lo puedo ver un poquito mejor yo creo que de ahí sí están en folder en servidores publicados en internet también es algo que nosotros tenemos que sopesar no solamente este tipo de archivo también podemos bajar archivos que en este caso sean .sit . cualquier tipo de formato y eso es y eso es esta o este este . ok deja ver que bien entonces volviendo a la presentación podemos utilizar estos conectores estos son los más entre comillas los más utilizados pero en este servidor es que se encuentran casi las mayores consultas de Google Hacking si ponemos aquí exploit la guita de aquí ahí vamos a encontrar todas las consultas que algunas personas publican con el objetivo de que esa consulta en este caso no uno se puede cuidar por ejemplo esta que tiene que ver con SQL solamente es copiarlo un copy por ejemplo y es posible que miren ese es un servidor también podemos indicarlo en que ciudad nosotros queremos que se maneje ese tipo de búsqueda podemos poner sites dos puntos y que sea .do .edu .do .co .mx . vamos a ponerle .edu .do para no trabajar mucho para acá y entonces vamos a conseguir información de base de datos de archivos en este formato como dije aquí están casi todas fíjense que son muchas páginas donde podemos probar lo que tiene que ver con la seguridad de nuestras aplicaciones y de estar consciente de que no nos puedan hacer un ataque de Google Hacking a nuestras aplicaciones o servidores eso eso es importante y que lo tengan bajo conocimiento entonces hay full print de juicio y aquí lo que se busca es tú tener información del dominio nombre del dominio el propietario del dominio los servidores DNS los registros de la fecha y la publicación y la última actualización eso es lo que se busca ¿cuál herramienta se puede utilizar para eso? bueno ya vimos lo que tiene que ver con esta que se llama WIS la pueden hacer así mismo ojo muchas de estas herramientas se utilizan para consultas consultas a nivel de los administradores de sistemas hacen consultas basadas empezar a copiarla pero ya veo que no no tengo tiempo de copiarla ok punto WIS 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 ¿qué sucede? bueno yo utilizo esta herramienta pero tenemos que validar la información y como tenemos que validar la información vamos a continuar con esta página para no Mariano Mus y y y y y bueno sí aquí me trae información ya esto lo habíamos visto ya estamos viendo lo en el server y me está trayendo otro tipo de información donde está registrado los números telefónicos y demás hoy en día estas opciones ya man de información valiosa publicada hacia el internet bien entonces como le dije está esta herramienta más sin embargo si queremos ya consultar otro tipo de herramienta que valide esta información entonces procedemos con la siguiente que es esta que está aquí la cual le estaremos haciendo la consulta se llama WIS to my tools claro una recomendación es que recuerden validar antes de realizar cualquier tipo de ataque hay que validar que la información que me dé una herramienta la otra lo traiga ahí está otra vez esta me trae más información esta me me gusta más utilizarla porque la información que traen un poquito más detallada si bien entonces vamos a utilizar una de windows que se llama en ese look que windows bueno soy muy fanático de microsoft por lo que esta yo no la puedo dejar dejar pasar entonces la en ese look se utiliza de esta manera es un comando y ese comando me trae información la primera que yo voy a utilizar en este caso se llama en ese look practice labs punto com esta si se fijan las dos primeras líneas de salida especifican lo que tiene que ver con el servidor que está dirigiendo la solicitud de consulta la segunda línea si se fijan son sesiones proporcionadas del nombre del registro y su dirección ip que viene siendo en este caso esta que está aquí es el nombre que yo estoy realizando este tipo de consulta hay otro comando que se pueden utilizar en este caso con menos type igual a mayúscula que lo que hace este tipo de sentencia un segundo lo que hace este tipo de sentencia es en este caso traerme un registro específico que tenga un récord a también podemos utilizar esta misma sentencia y poniendo SOA y aquí me va a traer déjame ver si yo puedo poner esto un poquito más ahí vamos déjalo ahí entonces con el SOA ya aquí me puedo usarlo con esta opción para que me muestre cuál es el servidor primario autoritativo en este caso que tiene este dominio aquí me lo muestra que este es el servidor autoritativo primario que nosotros podemos utilizar que en este caso es hacer lo que se llama un debugging espacio y con el tema de debuggear que nosotros podemos ganar aquí bueno verificar cuánto tiempo se almacena a nivel de caché lo que tiene que ver con los registros en este caso que tiene bien entonces aquí me muestra estas informaciones que son valiosas para cualquier atacante también podemos ver a nivel de lo que son los récords en este caso vamos a hacer un query voy a poner esto aquí y este es buscando los récords de MX ah sorry puse esto que no iba ya ahora si y bueno y aquí si me muestras los servidores no mx ahora si entonces si aquí me muestra los récords de MX ya aquí me estoy dando cuenta que ellos utilizan su correo electrónico basado en Office 365 entonces esa es una información para realizar ese tipo de ataque y esos son algunos de los comandos que se pueden utilizar en este caso comandos que son gratis que están ahí y que en este caso lo podemos utilizar incluyendo incluyendo el de NS o NS para saber cuáles son los servidores que tienen ellos aquí utilizamos menos type igual NS y aquí aquí si me muestra los servidores que se tienen aquí me trajo esta información y aquí me trajo lo que tiene que ver con los NS hay otros temas también que podemos utilizar como yo le dije un principio aquí este es el servidor que está haciendo la resolución de este dominio pero si yo quiero en este caso cambiar el nombre el servidor y poner un servidor de lo de Google por ejemplo yo le pongo la dirección detrás del dominio resolviendo en este caso la consulta de NS es los servidores de Google entonces esta es una opción que lo puedo utilizar en este caso para saber si la consulta que estoy realizando a nivel de DNS de mi servidor interno que yo tengo en mi empresa está haciendo las resoluciones bien a nivel de consulta eso es en este caso para nosotros poder atacar yo puedo también vamos a quitar esto y vamos a poner un timing menos time out igual vamos a ponerle 10 esto lo que hace es cambiar el tiempo de espera determinado para esperar en este caso una respuesta utilizada a través de un tiempo entonces aquí yo le puse un timing de 10 segundo para que me traiga esa información que yo quiero también ya por último para no marearlo mucho con el tema de NS selucop aquí yo le digo que hacer un query y que me traiga todos los registros que tiene esa empresa a nivel de DNS en este caso si vemos y aquí estamos viendo los registros que se tienen los non-server y demás entonces es una herramienta se utiliza mucho yo lo que recomiendo en este caso es que se aplique en política de seguridad de la información en las computadoras de los usuarios finales o colaboradores de la empresa para que estos comandos no se no lo pueda realizar cualquiera bien muchas personas lo que hacen que bloquean el CMD otro lo que hacen es que ocultan estos comandos para que no se ejecuten desde un CMD y hay varias formas de nosotros poder hacer bueno aquí está la herramienta que vimos hace un ratito que se llama Necrash en este caso y la otra herramienta todavía no nos salimos de internet se llama esta que está aquí denme un segundito que yo veo que yo creo que yo la tenía vamos a todos que que hago con esta herramienta bueno validar en este caso yo de esta herramienta utilizo solamente Rivel IP Domain Check para que yo utilizo esto bueno esta yo la utilizo para validar en este caso si 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 SIP está utilizando en otros servidores es con ese objetivo que se logra hacer eso entonces ahí por ejemplo déjenme rayita en labs entonces bueno, al parecer ah, espérate vamos a poner el tipo de W para que simplificarlo un poquito está disponible ahora sí bueno, al parecer estos dos comparten esa IP entonces un riesgo que que es posible que estén haciendo un ataque de negación de servicio a la página o a los dominios de Sama.com entonces este dominio es posible que caiga por ese ataque que se le puede hacer a nivel de negación de servicio es importante este site para los que trabajan en temas de seguridad de información porque recuerden que hoy en día vivimos haciendo muchos cambios cambios de dominio IP con un solo IP teniendo varios dominios entonces eso si hay uno que está en peligro y le realizan cualquier tipo de ataque entonces es posible que esté afectado los otros dominios que están compartiendo ese IP ya ya entonces aquí si arrancamos con con el tema de de Cali Linux utilizando esta herramienta que se llama DNS NUM entonces aquí ya yo tengo un segundo Voy a pasar esto para acá. Y bueno, aquí de manera virtualizada tengo lo que es Kali Linux. Lo veo. Entonces nosotros podemos ver todas las herramientas que tienen este sistema operativo hoy en día. Cuando se lo pueda utilizar. Un segundito. Parece que a él no le gustó algo que yo le hice esta mañana. ¿Qué fue? Yo creo que aquí es el que va a resolver. Ya. Ya respondió. Ahí viene. Gracias. Gracias. A ver. Cuando eso quede a subir. Entonces, aquí vamos a costar todo el tomado. DNS en un, DNS en un, por lo regular, viene instalado ya en Cali, Linux. Si no, entonces hay un repositorio donde lo pueden descargar. Entonces, practice.itlabs.com Vamos a ver. Ya aquí, espero que lo puedan ver un poquito mejor. Bueno, entonces aquí ya si me trae los record A, en este caso, tanto de la página de Internet con y los servidores MX que se tienen, que tienen ellos actualmente. Entonces, si se fijan aquí, está un poquito más detallado, en este caso, con relación a eso. Eso con esa parte. Entonces, hay otro tipo de, a ver, aquí me trajo, todavía no ha terminado. Vamos a darle control C. Pues si no, no voy a poder terminar. Entonces, esto con relación a, 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 a este comando. De ahí se saca esa información. Esta es una herramienta totalmente gratuita. No ayuda mucho para traer información de IP y de dominio. Entonces, el otro comando, o la otra herramienta que vamos a utilizar, en este caso, se llama HP. Es un PIN, en este caso, pero con mucha versatilidad y muchas opciones de comando que se pueden utilizar. Recuérdense que el PIN, hoy en día, me trae mucha información, pero no como este PIN que tiene muchas opciones. Por ejemplo, el PIN que nosotros sabemos, lo que hace es que, a través de este PIN, yo puedo saber si este dispositivo está arriba, está apagado. O, y también a través de lo que es la opción del TTL, puedo darme cuenta que este sistema operativo está respondiéndome cuando yo ejecuto este PIN. Pero, este PIN que se llama HPIN, vamos a minimizar esta parte aquí. Vamos a utilizar este que está de este lado. Por lo regular, yo utilizo estos comandos que están aquí. Aquí, donde el comando, en este caso, de ISMP, que es el primero que está aquí. Realiza un decolimiento a través del ISMP de un solo dispositivo. Ahí es para que me demuestre si está disponible o no está disponible. El segundo comando que yo utilizo es ya casi lo mismo, pero hay una opción aquí. Que yo le estoy poniendo, perdón, yo le estoy poniendo aquí un límite, poniendo el menos C, para que solamente sea, me responda hasta cinco veces. Ya aquí, cuando utilizo el HPIN, en este caso, que haga un escaneo al puerto, en este caso, 80, utilizado a través del TCP. Especificando, 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 en este caso, TCP a través de un escaneo de puerto. Entonces, ya los otros son escaneo especificando, que sea para el puerto X, puerto 80, 22, 4, 3 y demás. Ya aquí, yo creo lo que es un tipo de escaneo, en este caso, a través de un ranco del 1 al 80, etc. A ese equipo que yo estoy tratando de escanear. Y, por último, en este caso, ya para este tema de esta presentación, sí utilizo lo que tiene que ver con el menos 8. Que es para activar un modo de escaneo, en este caso. El que es un SYNC. Del 0 al 100, un escaneo a través de esos puertos que están ahí. Bien. Entonces, vamos a ejecutarlo, cada uno de esos. Cuando yo minimice aquí y ponga de este lado. Entonces, ¿Cuál es el problema de HPIN? Bueno, que tengo que correr un modo administrador. HPIN. Entonces, y entonces, en este caso, vamos a utilizar el IP de la puerta de enlace que yo estoy utilizando ahora mismo. Y empezamos con el primero. ISMP. Ah, no, 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 no. Ahora sí. Entonces, como lo dije al principio, ya ese es con un comando ISMP extendido, sin límite. Que uno lo utiliza para ver si se cae la conexión o algo por el estilo. Entonces uno da CTRL C y lo tumba. Entonces ya aquí yo le pongo un límite, menos C, 5. Me doy enter. Ah, caray. Ah. Un límite de 5 y aquí ya automáticamente se cae el PIN. Ya para el tema del escaneo. Buscamos. 80 menos S mayúscula. Ah, bueno. Este equipo no tiene ese puerto disponible. Bueno, el router no tiene ese puerto disponible, pero este es el tipo de escaneo que yo utilizo para poner también otro tipo de puerto en específico. Y me va a traer esa información. Igual, si le pongo el 22,80,443 y me traería información en este caso relacionada a eso. Como todo está bloqueado, entonces ahí no, desde aquí no puedo hacerlo. Pero si yo alimento una computadora que tengo aquí disponible. Aquí está. Para que podamos ver los resultados de ese PIN. Este también se utiliza mucho. Gracias. 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 Y bueno, ahí sí me trajo la información. Incluso me dice el puerto que está disponible en este caso, le puse de un rango 0 al 100 y me trae que solamente del 0 al 100 está el puerto 53 que tiene que ver con el tema de DNS, está disponible en este caso. Para traer esta información valiosa, aquí sí me trae el TTL para yo saber qué tipo de sistema operativo tiene ese dispositivo que yo estoy decaneando. Déjame ver. Vamos a esperar a que termine de subir, aunque quede pendiente algo aquí. Déjame ver. A ver qué IP tiene disponible este equipo. Un segundito. Bueno, lo que termina es eso. Vamos a seguir para que la presentación no termine por mitad. Ah, bueno. Bueno, hay otra herramienta que yo utilizo mucho. Se llama Dimitri. Entonces Dimitri menos P y el dominio Dimitri menos P, el dominio menos O. Y ese archivo que yo les porto es un TQT para sacar información valiosa. Entonces aquí, ¿qué se supone que esta herramienta hace? Me trae los subdominios, los correos electrónicos que están publicados, claro está, información del tiempo de la actividad, en este caso de esos servidores, y un escaneo del puerto TCP y la búsqueda de juicio. Entonces se supone que me tiene que traer todo eso, información. Entonces vamos a ejecutar lo que esto termina. Ok, ahí está. Todavía no ha subido. Ok. No, ahora sí. Este site es mío. Lo utilizo más para probar que otra cosa. Y ya fíjense que aquí sí me trajo el nombre del hostname y me indica cuáles son los puertos que están disponibles en este caso. Es un escaneo un poquito lento, pero se utiliza mucho para, de manera, uno lo deja en una consola ejecutando, en lo que va trabajando con otras informaciones. Déjame ver. ¿Ya subió la computadora? Ah, ya sí subió la computadora. Déjame decir. Déjame decir. Déjame subir este Windows 7 rapidito. Sí, vamos a subir este Windows 7. Y vamos a ver qué IP es que tiene esto. en lo que se ejecuta esto. La 39. La 39. En lo que se termina, entonces, vamos a mostrar la otra herramienta. La otra herramienta, la otra herramienta se llama ID Server. Es para consultar también y me trae la información, tanto del dominio como lo que tiene que ver con la parte de... Es una herramienta basada para arquitectura de Windows. Y vamos a verla en lo que ya viene. Vamos a traer esto aquí. Ah, estoy viendo todas las preguntas, pero en breve respondemos todo. Todas son inquietudes. Bueno, ya aquí está, trajo la información. Bueno, ya aquí está, trajo la información. Bueno, lo que es eso termina. Bueno, entonces, ejecutamos esta herramienta. Entonces, aquí ponemos entonces el www. Y ponemos entonces un morillo. Y hacemos el query. Rápido. Lo único es que hay un detalle con esto, que tengo que mostrárselo así. Entonces, sí, aquí me trae el IP, puerto 80. Y me dice incluso el tipo de server que yo tengo y demás. Esto es una herramienta totalmente gratuita, la utilizan algunos hackers, en este caso, o algunas personas que trabajan en el tema de seguridad de información o realizan pen testing. Entonces, entonces, con esto yo valido este informe. Sí. Entonces, déjame darle un control C a esto. Luego continuamos con eso, porque eso toma un tiempecito. Entonces, en lo que eso termina, vamos con la presentación, para que no se me duerme. Entonces, bueno, vamos a utilizar un chingo de internet. Entonces hay una herramienta llamada Shodan. Yo la utilizo mucho. De ahí sacamos mucha información. Es una herramienta llamada Shodan, que es una herramienta llamada Shodan, que es una herramienta llamada Shodan. Entonces, podemos poner el tema del VPN y ahí encontramos. Él hace un query, si se fijan aquí. Que tengan un nombre tipo VPN adelante. Entonces él comienza a buscarlo. Igual podemos poner en este caso cámaras. No, vamos poner. No, vamos poner. Sí, voy a kambara. Ah, vale. Ah, va a ver. Aquí yo tengo un problemita que ya lo he utilizado tanto que en el día de hoy ya caduqué el límite. Pero ustedes pueden realizar cualquier tipo de búsqueda en este caso y ver si sus sistemas están publicados hacia internet y ustedes no se dan cuenta. Aquí yo lo utilizo mucho porque existen sistemas como SCADA que lo tienen publicado hacia internet y nosotros lo podemos encontrar aquí, incluyendo cámaras IP. Ok, encontrarla. Entonces son un sinnúmero de informaciones que nosotros podemos, que están publicados y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Hoy en día existen muchas personas que tienen publicado hacia internet los paneles solares y los controles de paneles solares. Y entonces esa información nosotros podemos encontrar desde aquí y esas personas no se dan cuenta de que tienen eso publicado hacia internet. Entonces tenemos Ya veo como que el tiempo se me está quitando un poquito. Entonces tenemos a otra herramienta que se llama SULIS 3R. Yo la utilizo mucho para que me muestre los subdominios. En este caso. Esa se utiliza mucho para validar los subdominios desde Google Hacking con esta herramienta que se tiene hoy en día. Entonces esa es una de las opciones que se tienen. No solamente con él, sino también traer las informaciones de Un motor en específico, dígase Yahoo, dígase Google. Lo podemos utilizar para eso. Entonces déjame ver si ya esto terminó. Se supone que debió de terminar. Se supone. Sí, ya terminó. Entonces aquí nada más se encontró esta información que está aquí. Esa herramienta que estamos viendo aquí la pueden bajar de los repositorios de G-Hop. Incluso hay muchas herramientas ahí que la pueden utilizar para probar su infraestructura. Ojo, esto deben montarlo en un ambiente virtual o en una computadora que no vayan a utilizar. Porque al final del día ustedes no saben el código que tiene esto adentro. Entonces como usted no sabe el código que tiene esto, muchas de estas herramientas son muy fáciles de utilizar, fáciles de descargar. Y me pueden ayudar mucho la información. Fíjense que aquí hay muchas herramientas que pueden utilizar, tanto para el tema de cracking Wi-Fi y demás. Entonces vamos a utilizar... Déjame ver si lo podemos entrar rapidito. Y aquí lo encontré. Por ejemplo... Aquí lo encontré. No, este no es. Este es. Este es mi imagen. Entonces esta herramienta la podemos descargar. Incluso nos enseña cómo descargarla y utilizarla y correrla en los diferentes tipos de ambientes. Hay que bajar este requisito. Y ya ponerlo en producción para nosotros poder escanearlo cualquier tipo de dominio. Estos son los comandos. Nos muestran incluso los comandos que se puedan realizar y utilizar. Entonces vamos a ver si lo podemos ejecutar. A ver... Aquí estoy. Ok. Estoy con Python. Si me equivoco. Sí, con Python. Vamos a poner esto aquí. Para que me ayude a ajustar el comando. Y de aquí entonces vamos a sacar el dominio de Murillo. No, 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 no. lo que eso se termina de ejecutar vamos a ir viendo entonces los otros herramientas todavía no quedan unas cuantas así que no se modifique perdón bueno hay otra herramienta en este caso para sacar los subdominios utilizando el agente de Pentestools vamos entonces a acceder a esta herramienta un segundito y aquí entonces aquí hay varias opciones esta gente nos brindan muchas opciones totalmente gratuitas algunas gratis otras en este caso pagadas en el caso que no interesa vamos a utilizar esta es totalmente hay opciones totalmente gratuitas entonces por ejemplo vamos a utilizar el dominio de Murillo no me va a traer mucha información porque no tengo su dominio podemos utilizar otro y aquí yo estoy utilizando un escaneo light como le llaman ellos para que salga la información más rápido si utiliza el full scan ahí dura un poquito más de tiempo entonces a ver si me da tiempo ah ya 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 a ver si esto tiene ya No, no, no enumero nada, pero si utilizamos otro dominio, es posible que te hagan las informaciones. Entonces, en lo que él termina, el escaneo, vamos a continuar. Entonces, bueno, ya vimos este. La otra es, ah, bueno, la otra es Census. Vamos a ver si ya aquí salimos a flote. Yo creo que yo la tenía aquí, Sensi, Sensi, Sensi. Aquí. Sí, Sensi. Bien. Entonces, Sensi, creo que lo más seguro no se va a ver bien. Y yo, por lo regular, tú tienes la opción de buscar hosts, certificados, en este caso, y tú puedes poner un rango de IP. Tú puedes poner el rango de IP, en este caso, de los servidores que tú tienes hosteado en Azure o en AWS o cualquier nube, en este caso en específico. Y él te trae información, en este caso, valiosa sobre relación a ese servidor. Y qué tanta información tú tienes posteado hacia Internet. Entonces, yo puse un rango. Son los rangos que yo utilizo para impartir las clases. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver información buena en este caso. Claro, este rango de IP es de esta empresa, de Akamai, donde ya tienen hosteado muchos servidores. Eso por la razón así. Ya, a ver si ya terminó esto. Terminó o no terminó. A ver. No, terminó, no terminó. Ah, no, no. Este no me trajo información. Lo que pasa es que para traer información, tengo que utilizar un dominio de verdad. Entonces, déjame ver. Esto me trajo información o no me trajo información. Exacto. Entonces, ya aquí me trae información de los subdominios, en este caso. Y cuáles manejan lo que es el tema de, de, eh, login. Qué importante. Y, eh, qué versión de servidor lo tiene hosteado en este caso y demás. Sí. Imagino que, espero que le haga sentido eso. Eh, esta información también yo la puedo sacar de otros lugares. Por ejemplo, si me gusta utilizar muchos Rotex. Y, por ejemplo, yo puedo poner el dominio. Este, este dominio, porque me imagino que muchos de ustedes no lo ven bien. Y, por ejemplo, yo voy a poner aquí, en este caso, morillo, o subdominio, y le doy el go. Y aquí me trae también información de los DNS y demás. Aquí yo he valido que él está en Cloudflare, que él utiliza, eh, que él utiliza Office 365, eh, y demás. Eh, aquí yo puedo ver si el IP. Tiene, con otra persona. Y otras informaciones valiosas ahí, que se pueden ver rapidito. Eh, déjame ver, ¿qué más? Ya aquí terminamos. Ya, eso estamos ahí de ahí. De ahí. Y aquí, déjame ver si yo puedo hacer algo aquí. Ahí, ya no tengo suerte. Eh, déjame ver qué otro más. Bien. Bueno, ya, esta es otra herramienta. Se utiliza mucho. Eh, esta es la herramienta para lo que tiene que, eh, para buscar contenido, en este caso. Eh, por ejemplo. Bueno. Bueno, ya, esta es la herramienta para buscar contenido, en este caso, 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 ¿Cómo utilizar la opción de 30 días? Claro está. ¿Cómo utilizar la opción gratis? Por ejemplo, si buscamos, no, de ahí no van a sacar nada. Pero si ponemos Microsoft, vamos a identificar las influencias que tiene. Bien. Y lo que tiene que tener con lo más rankeado últimamente a nivel de información. Esta es una información valiosa, donde nosotros podemos utilizarla para saber con qué ellos están hablando en las redes sociales y demás. A ver, ¿qué más? A ver. Creo que por ahí tengo algo de Nmap. Si me da tiempo. Se utiliza mucho para lo que tiene que ver con extraer información de las personas que están laborando o indican que están laborando, por ejemplo, en Microsoft. Yo lo puedo traer de LinkedIn, en este caso, y exportar a todas las personas que laboran o tienen algún contacto con la empresa de Microsoft, en este caso. Igual puedo extraer lo que tiene que ver con los correos electrónicos que están en Baidu, en este caso. Entonces, es una herramienta de información valiosa para ya utilizarlo para el tema de ingeniería social y demás. Es así. Entonces, esa herramienta igual. Totalmente la pueden bajar de repositorio de Gijob. Esta es. Esta es. Entonces, aquí nos invitan a descargarla y nosotros podemos conectarla y estar en un dominio específico. Diga, según el Google, Microsoft, el mismo ITLAB, cuáles son las personas que están conectadas ahí, que laboran ahí y demás. Entonces, esta herramienta funciona para eso. Vamos a ver si lo podemos ejecutar. Si tienen más suerte. Sí. 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 Gracias. 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 ¿Qué me falta aquí? Ok. Gracias. No voy a forzar mucho. Déjame ver si... Sí, avanza un poquito más. Bueno, el asunto es que esta herramienta hace sentido a eso. Pueden buscarlo en... Más. Entonces... Ahí sí, Nmap es una de las herramientas que más se utiliza para el tema de escaneo. Vamos a ver si nos da tiempo para escanear algo rapidito con Nmap. Entonces yo tengo... A ver... Aquí. Entonces yo puedo con menos O... Déjame ver cuál IP que tiene. 1, 2, 1, 2, 1, 6, 8, 45, 160. Con menos O... Ah, puse mal el comando. Como no me trae el sistema operativo, hay otro comando que nosotros podemos utilizar para eso. Por lo regular, lo... Ah, me faltó escalarlo. Claro. Para saber el sistema operativo, para saber cuáles son los servicios que están publicados a través de los puertos. Se pueden lograr muchas cosas con Nmap. Es una de las herramientas principales que utilizan en este caso hoy en día los hackers. Y también lo que tienen que ver con las personas que trabajan en el ambiente de seguridad y pentesting para validar la información que nos trae. Entonces ya, bueno, de aquí, que es... Aquí me dice... Dice, el sistema operativo que está corriendo en este caso. Y entonces, incluyendo el Servipack. Me dice, incluso los puertos que están, se están utilizando. Y si el estado de los puertos, si está abierto, si está cerrado, si está filtrado y demás. Puedo incluso, vamos a ver si podemos... Con el puerto, con el IP39, que viene siendo el gateway. Y va a utilizar otro comando como el "-a". A ver. Ya le queda como 5 minutos. Ahí veo muchas preguntas. Bueno, ahí respondiendo preguntas. ¿Por qué Calis y no Parros? ¿Tú puedes utilizar la herramienta que tú entiendas? ¿Tú puedes utilizar la herramienta con la que tú te sientas más cómodo y puedas resolver más rápido los retos que tú tienes cuando tú estás trabajando con el tema de seguridad? Ojo, recuerda lo siguiente, que es bueno y es bueno partir de eso. Que con el tema de seguridad, es cierto que tenemos muchas herramientas open source que las podemos utilizar para ese día a día. Pero hay empresas que tienen un nivel alto en lo que tiene que ver con seguridad. Que estas herramientas open source no le gustan que la estén corriendo en sus ambientes. Entonces ahí nosotros tenemos con herramientas ya especializadas que tienen un costo en específico para eso. La segunda pregunta que tiene que ver con Jeremy Tolirio. ¿No sería posible crear un archivo de lotes de equipos de clientes Windows con la instrucción y volcados resultados de un TQT? Me refiero en modo de saltarse políticos. En caso de que no se hayan bañado los comandos necesarios para usarlo con pocos privilegios. Se puede, todo es posible en la vida y lo que tú indicas ahí hace sentido. Se puede, no sé si queda clara esa pregunta. Claro, ¿y las soluciones? Las soluciones para lo de arriba, ¿me indicas? Solo muestran los puertos que se encuentran abiertos. Eso dependerá porque uno puede hacer un escaneo más profundo, más intenso. Y nos pueden mostrar los puertos que están filtrados, incluso. Déjame ver. Una pregunta. ¿Con esta herramienta de Dimitris se puede obtener todos los emails que están activos en un dominio o sus dominios en un email? Un email server, dependerá, tipo de email server. Recuerda que Dimitris te trae información de lo que tiene que ver con lo que está publicado en esa página o ese dominio. Ya para traerte un email server y exportarte lo que tiene que ver con los correos electrónicos que tienen adentro, ya se utilizan otras herramientas que hacen lo que tiene que ver con el ataque de servidores de correo electrónico. Pero, ojo, para tú realizar eso, vía caso, ya ahí había que darse muchas situaciones. Por ejemplo, los puertos de salida de correo electrónico y de entrada de correo electrónico estarían siendo abiertos a que cualquier persona se pueda conectar y hacer ese tipo de ataque. Hoy en día, mucha gente está migrando a Office 365 y a Google, a la plataforma de Google de correo electrónico, es un poquito más segura. Ojo, la seguridad no es un 100%, pero es un poco más segura en el sentido de que no dependerá de una persona que es posible que se le olvide aplicar un parcho de seguridad. Es posible que esa persona ponga una contraseña un poquito suave para lo que tiene que ver con este tipo de publicación de cualquier lugar pueda comenzar a realizar ataques de contraseñas y validar si eso está o no estás. Entonces eso hay que sopesarlo. ¿Cómo empezar a usar herramientas de Kali? Mira, existen cursos. Kali Linux tiene incluso, ya se ha hecho comercial. Incluso tienen cursos para utilizar el sistema. No menos cierto que cualquier curso de Ethical Hacking que esté hoy en día, lo que va a utilizar de Kali Linux son dos o tres herramientas. No todas. Todas esas empresas de seguridad solamente ponen un 5, un 10 por ciento de esa herramienta que se van a utilizar. Las otras ya tienen otro tipo de herramienta. Es muy raro que una persona, incluso hacker, utilice solamente esta herramienta para atacar. Utiliza varias herramientas. Otras herramientas. Otras herramientas que están por ahí, como también sistema operativo basado en Windows, como le mostré ahí con ID Server, que te muestra información de ese servidor. Utilizando la técnica de Bandlegram. Entonces son cosas que tú tienes que sopesarlas. No sé si estamos claro con este, con esta información. Si tienen otra pregunta. Morillo, ¿me escuchas? Te escucho, claro. Definitivamente ha sido un plato fuerte lo que nos has expuesto en esta noche. De verdad que han sido un sinnúmero de herramientas. Pensé que ibas a hacer algo un poquito más resumido, pero dejé que los vientos fluyeran y de verdad que nos llevamos algo a favor. Incluso, que les conocía, que utilizaste vía web, que creo que va a ser algo bien, bien dinámico e importante para nosotros sacarle provecho en la parte docente, también en la parte del cuerpo de estudiantes. Veo que también tomaste la iniciativa de responder las mayorías de preguntas, pero antes de finalizar, quisiera que tú dieras unas últimas palabras para todos nuestros estudiantes y aquellos que nos siguen de cómo pueden cada día mantenerse actualizado de todas estas herramientas que de alguna manera u otra tú investigas, conoces y das a conocer en estas clases de conferencias. Gracias, gracias Manuel, de verdad. Para mí ha sido un placer estar con ustedes aquí. Este tema que tiene que ver con seguridad e informática, como tal, yo lo veo en un sentido general aquí, es una pasión que es lo que uno, lo que si a ti te gusta, tú lo haces de corazón. Y solamente tú ves eso, no lo ves por un tema de dinero y nada por el estilo, entonces las cosas fluyen. Entonces, ¿De dónde es que yo me suplo, me alimento con este tema de seguridad de la información? Sí, sí le digo lo siguiente. No necesariamente tienen que estar certificados. Con solamente seguir varias marcas que hagan lo mismo. Los blogs son muy importantes. El mismo Telegram. Hay mucha información que personas postean ahí libros, PDF y demás. Y solamente tener un espacio. Para entonces sentarse a leer esos PDF. Óyeme, si no dominamos bien el inglés o el idioma, en este caso, ahí está Google. Google nos puede ayudar. Lo importante es investigar, en este caso, las herramientas para qué se utilizan y cómo yo utilizarla. Pero antes de utilizar la herramienta, tengo que saber cuál es la técnica que se va a utilizar ahí. Entonces, esto es como la medicina. Tenemos que estar manteniéndonos actualizando, estudiando mucho con relación a esto y practicando. Es fundamental. Es fundamental practicar. Si lo que le digo, de lo que dicen los profesores, no se pongan a practicar a lo loco. Háganlo en un ambiente controlado, en un sandbox, en laboratorios. En este caso, no lo hagan como lo hice yo. Claro, claro, lo hice en lugares que yo tengo más o menos el control, en este caso. Y entonces ya ahí sí lo pueden hacer. Pero es importante que antes de ponerse a practicar en vivo, hagan su laboratorio. Ahí entonces pueden salir al camino con relación a esto. De verdad, Manuel, gracias por todo. Gracias al equipo completo de Litra por esta oportunidad que me dan. Espero que la presentación es que vio bien. No soy muy dado a estos temas virtuales. Yo soy más práctico físicamente, pero nada. La situación fue esa y bueno, eso fue. Y el tiempo nunca me da. Ese es el otro detalle. Pero ahí estamos a la hora. Bien. Gracias, Murillo, por tus palabras. Estamos muy agradecidos. Y como representante de la institución académica, te decimos mil veces gracias y motivo a todos aquellos que nos siguen, tanto de la parte docente como del cuerpo estudiantil, que puedan seguir, que puedan seguir en los temas que vamos a tener de este festival de seguridad, todo lo que se expuso en esta presentación va a aparecer en el canal de YouTube de nuestra institución académica. Me gustó algo que dijiste, comentó en el chat. Esto no se trata de herramientas, sino de técnicas. Hay un universo enorme de herramientas y de instrumentos que podemos utilizar. Así que ha sido un placer, tanto para mí, para Ramón Morillo, como los panelistas de apoyo que están detrás, Lisbeth Pineda y otros que nos acompañan. Así que les deseo una linda noche a todos ustedes. Gracias por seguir esta iniciativa. Morillo, un fuerte abrazo y bendiciones. Te esperamos. Te esperamos el año que viene y lo vamos a hacer presencial en el auditorio. Perfecto. Un placer. Nos vemos en otra sesión. Gracias.